Bienvenidos a las aventuras de una programadora, yo soy Mildred y el día de hoy nos encontramos Esinancantán, una comunidad indígena muy bonita cerca de San Cristóbal de las Casas. Aquí se encuentra la comunidad indígena Xochitl. Si ya han visto mis vídeos anteriores sabrán que esta lengua indígena es la quinta más hablada en México. Sinancantán está bastante cerca de San Cristóbal, así que si no sabes qué otra cosa hacer en San Cristóbal, si ya se te acabaron las opciones, vente aquí. Vente a Sinancantán, tiene unas cooperativas textiles muy bonitas dirigidas por mujeres que ahorita van a ver toda la explicación que nos van a dar. Apoyemos, apoyemos el comercio local y mexicano que mantiene vivas nuestras raíces y estas bellas obras de arte en el textil. Juanita es la jefa. Gracias a Juanita, 25 mujeres de tiempo en tiempo reciben algún dinero. En pocas palabras, el traje típico aquí tiene que ver con la economía. ¿Recuerdan que les dije que la producción de flores es lo más importante para la economía local? Y esta actividad económica influye sobre la moda del traje típico. Miren, la producción de flores empezó en los noventas del siglo pasado. Significa que antes tenían otra moda. El traje típico en las comunidades indígenas no siempre es el mismo. Puede cambiar, algunas veces cambia. Miren, otro ejemplo. Este es el poncho vestido por los hombres en esta comunidad. En esta comunidad. Muy elegante. Y es machín, no vayan a pensar mal. Nueve meses para hacerlo. Las plumas, tiene inclusiones de plumas de gallina, de pollo. Significa fertilidad. Las muchachas ahora no se casan con esta aquí. Ya perdimos esa tradición. Este sombrero utiliza las autoridades en los días de celebraciones. Cada color tiene un símbolo. El rojo representa la sangre, mijo. Por esa razón, el rojo era el color sagrado para los antiguos mañas. Azul, el agua. Amarillo, el sol. El verde, el bosque. Por ahí tenemos el púrpura, la religión católica. Ya vamos a empezar a tomar tantito post. Pero vamos a esperar a que les sirvan a todos para hacer el brindis oficial. Yo por lo pronto elegí el de tamarindo. A ver qué tal están. Vamos a hacer un brindis por sus vacaciones. Por su vacación. Gracias que vienen a Chiapas. Thanks to come to México. Y por favor, síganme y repitan después de mí. Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Más abajo. Más abajo. Arriba de nuevo. Arriba de nuevo. Lo muevo. Lo muevo. Al centro. Al centro. Y para adentro. Shots. 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 No está tan fuerte. A ver, ahora. Era mucho nada más. Ahora el de durazno a ver qué tal está. Pero se me lo voy a tomar más tranquilita porque el de tamarindo no lo disfruté mucho. Prefiero el de tamarindo creo. ¿Qué creen? Ay, nos van a dar taquitos de frijoles para camarar el posh. La verdad creo que es lo que más me emociona. Los taquitos de frijoles. Uy, vean esto. Qué delicia. Qué joya. Es que vean aquí todo tan precioso a la leña. Las tortillitas. Los frijolitos. Todo. Sus frijolitos negros. Su salcita verde. Roja. ¿Es queso o requeso? Y me apartas ahí y vengo. Voy por mi bolsa. ¿Y esto qué será? ¿Es como orégano? Pepita. Con pepita. Pepita. Bolida. Mírala. Interesante. Y la coca. No podía faltar para que le compremos coca. Ah, mira. Consumidora oficial. Ya me hice mi taquito. Vamos a ver qué tal está. Se ve muy bueno. Le puse pepita. Nunca le había puesto pepita molida. Tiene quesito, salsita. Vámonos a comer. Los taquitos de frijolos con su quesito, su salsita. Es la cosa más deliciosa del mundo. La más deliciosa. Aprovechen. Muy bueno. Doña Juanita ya nos dio cafecito. Y ay no, qué rico. Sí, vale la pena. Vale la pena muchísimo venir aquí porque el servicio es bastante completo. Te dan posh, te dan tu taco de frijoles, te dan tu cafecito y si no quieres café y hay coca. Vamos a probar a ver qué tal está porque está bastante calientito. No sé si es café de olla o con piloncillo y eso, pero... Huele rico, huele rico. Siento que me voy a quemar. Está muy rico. Está dulcecito, pero muy rico. Representando Jalisco. Es un sopito. No les voy a mentir. Este es un tour muy, muy bueno porque incluye comida y todo con comida es mejor. Bien dicen que pasa llena corazón contento y esta no es la excepción. Estamos muy felices por esos taquitos de frijoles. Si te interesa visitar este hermoso lugar de Sinaganta y realizar esta actividad, en la descripción del video te dejo la información de la agencia con la que fui. Y si te gustó esta información, no olvides darle un like y nos vemos en el siguiente video. ¿Dónde? No lo sé, pero suscríbete para descubrirlo juntos. Adiós.